Y donde yo voy es lo que me pide la gente Aquí en La Chorrera, me lo piden también en Panamá En Bocas del Toro, en donde camino La gente me habla de esto El precio de la comida, la seguridad de los ciudadanos La descentralización, el deporte y una mejor oportunidad de vida A mis hijos, camina por mis calles con seguridad Guárdalo por aquí, guárdalo por allá Es lo que te gusta en todo Panamá